Buenos días, bienvenidos a todos por asistir al pleno convocado para el día de hoy. Si os parece empezamos con el día en la parte resolutiva del estudio de aprobación de la campaña. Algo que decir al acta. Nada. Vamos a cambiar, si os parece el orden del día, vamos a hacer primero lo de las elecciones de mesa. Bueno, entonces se va a proceder al sorteo de dos componentes de la mesa electoral para las elecciones locales del día 24 de enero. Sabéis que se hace por un programa informático del día de hoy. Se va a hacer una estadística. Entonces está ya puesto, le doy a resultar sorteo, saldrán cuatro mesas, los presidentes, los vocales y sus institutos. ¿Me doy? Vale. Mesa uno, presidente David Cumplido Tena. Si hay algún problema con alguno, porque no cumple o se puede, solo esa persona se le puede volver a soltar. Se puede volver a soltar todo. Presidente suplente de primero, María Rosa Andrés Ríos. Presidente suplente de segundo, Marcela Noé Clerión Uriese. Vocal primero, Juan José García Fuentes. Vocal segundo, Samuel Ébora Martínez. Vocal primero suplente, Emilio Hernández Jiménez. Vocal primero suplente, perdón, vocal primero, segundo suplente, Fermín Arias Fernández. Vocal segundo, primer suplente, María del Mar Escribano Catalán. Vocal segundo, segundo suplente, Francisco Javier Cómo Matos. Esa es la mesa última. Hay cuatro mesas. Mesa número dos. Perdón, mesa número uno B. Presidente, Fernando Sánchez Induráin Asís Fernando. Presidente suplente primero, Ana Isabel Rivas Goñi. Presidente suplente segundo, Carlos Racilla de la Sarasola. Vocal primero, Juan Pacheco Pacheco. Vocal segundo, Izas Pumbríos Hidalgo. Vocal primero suplente, María Dolores Romero Sánchez. Vocal primero, segundo suplente, Matilde Orejuela Torres. Vocal segundo suplente primero, José Luis Mendoza Alaba. Vocal segundo suplente segundo, Carmen Orejuela Torres. La mesa número uno, la segunda mesa, la A. Presidente, Ixiat del Bosque Olaverri. Esta no puede ser porque es la presidenta de la administración. Si queréis podemos, se puede sortear ese puesto. Silvia, presidente suplente, Silvia Ibarren Urrizola. Suplente de presidente, Marta Laviano Juanena. Vocal primero, Iranzu Eslava Fernández. Vocal segundo, Beatriz Encabo Fernández. Vocal primero suplente, José María Lecumberre Garriga. Vocal primero suplente segundo, Carlos Tibáñez Prín. Buenos días. Vocal segundo primer suplente, Andrea Bernardo Marín. Vocal segundo suplente segundo, Carlos Fernando Fernández Pinillos. La última mesa. Presidente, Raúl Unzue Moriones. Presidente suplente primero, Jesús Muñiz Morán. Presidente suplente segundo, Maite Sainz Cueva. Vocal primero, Mónica Redondo Salgado. Vocal segundo, Maricarmen Mondragón Urrizalquio. Vocal primero suplente, Manuel Molero Vilcher. Vocal primero suplente segundo, Laura Murillo Leyún. Vocal segundo primer suplente, Bruno Recarte Morante. Vocal segundo suplente segundo, Joaquín Senosén Zarabera. Eso es. No hay suplente, no. No hay suplente, más suplente. No hay suplente, más suplente. La hinchilla, no hay suplente. Sí, porque esa es, ya sé, pero así conozco. La podéis dejar y luego hay suplentes y tal. ¿Pasada suplenta? Sí, pasada suplenta. Pero vale, es que representa la administración porque sé que es trabajadora nuestra y está nosotada. Es incompatible. ¿Está bien lo que va a ir su tiempo ya no hay que ir a un día de hoy? ¿Se puede sortear otra vez? Sí, pero no, a pesar de que haya suplente, si hay alguna baja hay que volver a elegir. Porque siempre hay que tener cubiertas total bajas. Te lo voy a decir. Esta que viene a ver cómo se hace un sorteo. Gracias. 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 No se puede afectar el sorteo nuevo o cambiarle lo que se hace es cambiar el orden, ponerla de suplente. Gracias. 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 Bueno, pues pasamos al punto número 2. Calificación definitiva para hacer la sobrante en la generación de derechos. Dictamen que presenta la Comisión Informativa a la Constitución del Pleno sobre la calificación definitiva de la parcela normalizada C del Proyecto de Normalización de Fincas Catastrales 379, 381, 578, 1018, 1025 y 1510 del polígono 1, calificándola como parcela sobrante y se acuerda sobre la formación de derechos a don Estanislao Ramón Moriones Lopetieri. Dada cuenta del expediente extruido para la alteración de la calificación jurídica como parcela sobrante de la parcela de 21 metros cuadrados, parcela normalizada C del Proyecto de Normalización de Fincas que he hecho referencia antes, cita en la carretera de Chaudí número 12, para su enajenación a don Estanislao Ramón Moriones Lopetieri en calidad de único propietario colindante a la citada parcela, visto los antecedentes que obran el expediente, en los que cuesta que el pleno municipal en acuerdo adoptado el día 25 de febrero de 2015 se aprobó inicialmente la alteración jurídica de la parcela, sometida este acuerdo a trámite de disposición pública por medio de anuncio insertado en el Boletín Oficial de Navarra número 47 de 10 de marzo de 2015, y trabajadores de dicto municipales nos han presentado alegaciones, visto los impuestos permitidos por Secretaría de Intervención, así como el informe de tasación de bienes y la carencia de utilidad pública o municipal del mismo, habiendo sido solicitada su enajenación por el interesado o comendante, único a quien puede interesar y sea de utilidad, la Comisión Informativa propone al pleno que decidirá lo que considera más conveniente los siguientes acuerdos. Primero, calificar de forma definitiva como parcela sobrante patrimonial la parcela normalizada hace el Proyecto de Normalización de Fincas 379, 381, 578, 118, 1025 y 1010 del polígono 1 de 21 metros cuadrados de superficie. Segundo, declarar su alienabilidad previa a su enajenación. Tercero, enajenar la parcela calificada como sobrante a don Estaniglao Ramón Moriones Lopetegui, propietario de la finca comendante, para su incorporación ahora mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 101, 102, 1 y 103, 172, 4 de la ley foral 6, barra 90, de 2 de julio de la Administración local de Navarra, y el artículo 10, 12 y 123, 172, 8 del reglamento de bienes de las entidades locales de Navarra, aprobado por decreto foral 280, barra 1990, 18 de octubre. El precio de la venta es de 1.258,53 euros masiva, que podrá destinarse a financiación de gastos corrientes. Cuarto, facilitar el señor alcalde para la suscripción de los documentos necesarios para la formalización del anterior acuerdo, ya que deberá, por base, la correspondencia escritiva pública. ¿Vamos a decir? Nosotros nos abstendremos, porque, por lo que se ha comentado aquí alguna vez, el precedente, ya según la ley, según el trojillo, no es como para votar en contra, porque es un trozo pequeño y muy pegado y está bastante claro, pero en base a eso del precedente que supone, nos vamos a abstender. ¿Nos más? Vale, nos pasamos a votar. ¿Votos a favor? 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 7, 8, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 8, 9, 7, 9, 6, 7, 1,as, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. 13. 14. Acuerdo participación en el fondo de cooperación para el desarrollo de la Federación de Municipios y consejos, año 2015. Dictamen que presenta la comisión a la conciliación del Pleno, vista la propuesta de participar en el Fondo Local de Navarra de Cooperación para el Desarrollo creado por la Federación Navarra de Municipios y Consejos, la comisión informativa propone al Pleno que decidirá lo que considere más conveniente que adopte los siguientes acuerdos. Primero, participar en el Fondo Local de Navarra de Cooperación para el Desarrollo creado por la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Segundo, aportar al mismo con cargo a la partida 4620-482-000 correspondiente a los presupuestos de la entidad, en el ejercicio de 2015, la cantidad de 5.000 euros. Tercero, hacer efectiva la cantidad anteriormente señalada mediante transferencia a la cuenta de la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Quería proponer, aunque en los últimos años hemos trasladado este dinero a la Federación, en un caso excepcional, el dar este dinero a una asociación, una ONG dedicada a niños que esté trabajando por el departamento. Gracias. ¿Exactamente qué asociaciones? Bueno, hay varias. Están UNICEF, están SINTECHILLE, la que mejor nos juega. Entonces, ¿qué habría que hacer Ramón? ¿Dedicar el...? ¿La propuesta exacta cuál es? ¿Dedicar ese dinero a una...? A una de las ONG que es que, pues, en el par actualmente se está diciendo que hay un millón de niños que se han quedado sin viviendas, incluso sin familias. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Retirar el dictamen? Sí. ¿Puedo retirar el dictamen? ¿Puedo presentar el dictamen? Pues, retiraríamos el dictamen, si os parece bien, y como caso excepcional, dada la tragedia del Nepal, pues, señalar estos 5000 euros a alguna organización de esas características que nos vayan destinado a ayudar, ¿no? En este caso a los niños al departamento. Bueno, sobre la marcha, porque el planteamiento es nuevo, tenemos una conciliación, la verdad es que la justicia internacional son permanentes, porque no hay que las desplazas añadidas a los que llenados por los motivos hay más, pero yo creo que no debemos hacer una campaña habitual en relación a la tragedia de Nepal, creo que la situación trágica está en muchas partes del mundo, cada día del año, y que la orientación hacia la cooperación que desarrolla la federación es permanente y es estable. No sé, improvisando, pero creo que no es el grupo, con el que debería seguir con el original, expresando si queréis la solidaridad de esta cooperación con la casualidad de Nepal, pero no debemos hacer nunca para finalizar ahora en este momento, seguramente ahora a Nepal, que está en el punto de este partido, cuando ha sucedido y va a decidir la adopción de colaboración internacional, y no hay que hacer nada, 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 ¿no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, Pues nosotros al dictamen original íbamos a votar en contra en línea con todos los años, precisamente porque pensamos que desde aquí se podrían hacer cosas diferentes, pero tal, en el principio, me parece descabellada la propuesta de Jesús Mori. Decir que hay una ONG a nivel más pequeño de las que has nombrado, también dedicada a la empresa de Nuno, están trabajando en Nepal, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, pero como me parecería, la más adecuada es una ONG que tiene 120 socios, no recuerdo el nombre, son 120 socios, quiero decir que con el dinero que se les aporta no se pagan sus viajes, se pagan ellos de sus propios viajes, y bueno, con esa línea estaría... ¿Qué tal exactamente a qué socios quieran pedir? ¿Tenemos que no? ¿No? Bueno, vamos a poner el piso, es la... ¿Qué tal? Sí, en cuanto a los otros... En esta forma, voy a realizar un sistema de seguimiento y control, y ese número, con ese sistema, vemos que es efectiva, tenemos, con ese sistema de seguimiento y la dificultad en la medida. Bueno, nosotros de día inicio, pues ya tenemos lo que faltan a nosotros. Votamos el punto del día y luego a estarlo porque... Bueno, pues votamos el dictamen, y luego plantearemos la nueva propuesta. ¿Votas a favor del dictamen? ¿Ves? ¿Alguien más? ¿Votos en contra? ¿La propuesta exacta es? ¿La vamos a ver, no? ¿Votas a favor de la propuesta de Jesús Mari? ¿Vos en contra? ¿Vos en contra? Gracias. Dictamen que presenta la Comisión Informativa a la Consejería del Pleno, en vista de la propuesta presentada, propone al Pleno lo siguiente. Primero, finalizado el plazo de entrega de solicitudes a aprobar la lista provisional de admitidos, en visto que quedan vacantes en las aulas de medianos mayores, se propone incluir en la publicación de las listas provisionales lo siguiente. Habiendo plazas vacantes en la aula de medianos mayores, se informa a las personas interesadas que podrán presentar solicitudes a partir del 1 de junio, a partir de las 9.30 horas en la escuela infantil. Tratándose a estas, como fuera de plazo, las plazas se otorgarán en función al orden de presentación. Segundo, según la resolución de admisión 2-2011, el Ayuntamiento titular de la escuela infantil estará facilitado para admitir o no a los niños y niñas de otros municipios que no aporten por escrito el compromiso de asumir el pago del porcentaje del módulo correspondiente al Ayuntamiento titular por parte del Ayuntamiento de la Residencia o de la propia familia. El Ayuntamiento de la Residencia asumirá en el curso 15-2016 la parte de cuota que corresponde como no residente hasta completar el mínimo permitido de ratio para dos unidades y siempre que no supere el número de cuatro plazas por aula. Tercero, las familias abonarán en el concepto de fianza la cantidad mínima que corresponde a una opción, por ejemplo, 20 euros, siendo regularizada en el mes de julio del último curso que el niño o niña permanezca en la escuela, ejecutándose los supuestos previstos en la orden foral 2-2015 de 14 de enero. Cuarto, dar el visto bueno a la plantilla de planificación provisional del curso 15-16 y remitirla al Departamento de Educación. Quinto, aprobar la propuesta de calendario del curso 2015-16 elaborado según las indicaciones de la resolución 1-2015 de 14 de enero. Quinto, aprobar la propuesta de ordenanza concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, dando cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 7.b de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 339-1990 de 2 de marzo y recogiendo las previsiones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. De conformidad con lo dispuesto, los artículos 324 y 325 de la Ley Foral 6-90 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra y de más normativa concordante, la Comisión Informativa somete a la Consiliación del Pleno lo siguiente. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad de conformidad con el texto presentado. Segundo, someter el acuerdo de aprobación junto con las bases propuestas al trámite de información pública mediante un anuncio que se deberá publicar en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios municipales durante el plazo de 30 días para que se puedan formular alegaciones. En caso de no presentarse en un determinado plazo de ninguna reclamación o paro de observación, el acuerdo pasará a ser definitivo publicándose el texto completo en el Boletín Oficial de Navarra. Aún decir, nada, esto es el punto 6, acuerdo de ascripción de bienes inmuebles al local joven. Dictamen que presenta la Comisión Informativa a la Consiliación del Pleno por el que proponen, visto el expediente relativo a la propuesta de afectación de bienes muebles que constan en el expediente sitios en el antiguo local a Ría para destinarlos al centro joven sin identificar su calificación de bienes patrimoniales. Visto el informe de la Secretaría de fecha 30 de marzo sobre el procedimiento y la aplicación aplicable, así como el informe de la técnica municipal en relación a la oportunidad de afectación del destino a la situación de destinar, que hoy es parte de este ayuntamiento, se propone adoptar el siguiente acuerdo. Primero, destinar los bienes muebles que constan en el documento a Neso, sitios en el antiguo local a Ría, al local joven con destino al programa joven local sin modificar su condición de bienes patrimoniales. ¿Algo que decir? ¿Sabéis? Esto fue una propuesta incluso dada, ya que teníamos material parado y con el canal no sé que está teniendo el nuevo pliego del programa joven y la gran acogida que están teniendo los jóvenes con ello, al recoger este material se pueden realizar muchas más actividades que están haciendo, no sé ya en qué tiempo van a hacer, entonces pues la propuesta viene venida a que si lo teníamos parado y la pobreza es muy quita, si lo tenéis beneficiar de ello, pues bienvenida. O sea, en las sociedades cuentas, perdurad algún material que estaba parado al dentro del joven para que lo utilicéis, ¿no? Sí, es decir, ¿algo más? ¿Nada más? ¿Todos de acuerdo? Para el punto número 7, aprobación convocatoria, provisión, plazo de conserje y colegio de San Miguel mediante concurso de oposición restringida. Directamente presenta la comisión a la conciliación del proyecto. Dada junta de propuesta presentada por la local de Confecha 9 de la Ruega en 2021, en cuyos antecedentes constan que con fecha 31 de diciembre de 2014, el proyecto municipal aprobó inicialmente el presupuesto general municipal para el año 2015, así como la plantilla orgánica y oferta pública de empleo. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Navarra, número 9, de fecha 15 de enero de 2015. No hemos registrado ninguna alegación ni reparo a los mismos. En el Boletín Oficial de Navarra, número 61, de fecha 30 de marzo de ese mismo año, se publicó la plantilla orgánica y la oferta pública de empleo. La misma se contempla el puesto del conserje Colegio Público San Miguel como vacante por publicación del titular y se prevé su colisión por el sistema de concurso oposición restringida. La Ley 36-2014, de 26 de diciembre, del Presupuesto General del Estado para el año 2015, dedica su artículo 21 a regular las ofertas de empleo público o instrumentos similares, prohibiendo la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondiente a OPEX de ejercicios anteriores. La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza las plazas impulsas y los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta de la Ley 7-2007, del 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. No obstante, prevé una serie de excepciones en su apartado 1-2, en las que, respetando en todo caso las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 de los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el párrafo anterior no será la aplicación a una serie de sectores y administraciones en las que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50%. No conjuntarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna. Por lo que la convocatoria para la provisión de una vacante de conserje al colegio público San Miguel por jubilación de titular por concurso o posición restringido se adecua a la normativa legal aplicable en materia de contratación de personal con las administraciones locales, estando motivada la necesidad de contar con el puesto de trabajo de conserje, puesto imprescindible para el buen funcionamiento del centro y cuya provisión compete a este ayuntamiento que están en estos momentos y desde la jubilación del titular, cubierto de forma eventual por un empleado municipal. Por todo ello, procede a someter la propuesta a informe de la intervención municipal e informar a la representación sindical para que manifieste lo que proceda al respecto en cumplimiento de la normativa aplicable, así como proponer al pleno municipal que apruebe el condicionado para la provisión de la plaza. Visto todo ello, esta comisión propone al pleno lo siguiente. Primero, aprobar la convocatoria para que los entes de concurso o posición restringida y una vacante del puesto de trabajo de conserje adscrito al colegio público San Miguel del Foyen aprobando el efecto del condicionado que cuesta en anexo. Segundo, publicar la convocatoria en el policía oficial de Navarra y utilizar al alcalde para adoptar las resoluciones necesarias para la ejecución de este acuerdo. ¿Habo que decir? En comisión se habló de los trabajadores que están en el nivel E y no he visto que se haya incluido. No hay ninguno. De todas maneras, es que quedamos con que no hubiera ninguno que quedaba un poco hasta feo sobre el DEPA, parece que se lo estamos dando a alguien concreto. No sé, pero si hay ninguno ni no. ¿Hago más? ¿Nada más? ¿Votamos, pues? ¿No? ¿De acuerdo? Número 8. Aprobación. Programas listos. Proyecto 2015. Directamente presenta la comisión informativa a la consideración del empleo. Vista la propuesta presentada por el concejal encargado de festejos, teniendo en cuenta la aproximación presupuestaria existente de la partida 4530-2260-7, que es la comisión informativa por zona encarga de los siguientes. Pero bueno, el programa presentado de fiestas de 2015, que cuesta el documento en eso, con un presupuesto de 6.000 euros, con cargo a la partida 4530-2260-7, fiestas de mayo. ¿Para qué decir? Pues, votaremos a favor, por supuesto, pero estas fiestas de tu vota nos están quedando un poquito participativas, se están quedando muy poquita cosa, ¿no? He oído alguna queja de que no va a haber una gran cosa. Tampoco parece que esté participando para otro año, igual habría que animar a participar en el equipo de la gente, a ver si no se están quedando un poquito tristes, ¿no? Así parece. No habría que hacer, digo, ¿eh? Al final, nosotros lo que... O sea, las tres fiestas tienen importancia, una importancia relevante para todos, para nosotros, pero bueno, las fiestas de junio son las que más importancia nosotros consideramos que tienen, ¿no? Eso no quita que, como digo, las otras tengan una importancia importante, ¿no? O sea, al final, algunas son las fiestas del Patrón San Miguel, otras son las fiestas del barrio de Cucueta, pues se organizan los actos con todo el caribe mundo, otra cosa es que la gente participe más o menos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para crear... Eso es lo que digo, que igual para otro año animar un poquito... Mayor ánimo desde esta parte, que organizar los actos y que la gente, no sé, ponerlos a disposición de la gente para que participe más. ¿Algo más? ¿Todos de acuerdo? Eso. Ahora pasamos a la aprobación del programa de espectáculos culturales de 2015. Dictamen que presenta la comisión. Visto el programa presentado por la Técnica Municipal de Cultura y Deporte. Vista propuesta presentada por la Técnica Municipal de Cultura y Deporte, teniendo en cuenta la existencia de consignación presupuestaria de la partida 451-2261-00 y el presupuesto en vigor de esta comisión informativa propone al pleno lo siguiente. Aprobar la propuesta de espectáculos culturales de 2015, presentada y propuesta en documento anexo, con un presupuesto de 18.000 euros, con grado a la partida 451-0-2261-00, programación cultural de espectáculos. ¿Algo que decir? ¿Vale? Vuelvo. Punto número 10. Propuesta de revocación, declaración de persona no grata. Dictamen que presenta la comisión informativa, la consignación del pleno, por el que se propone revocar la declaración de persona no grata, a César La Playa Soled, vecino de Orkoyen, director de Recursos Humanos de Faurecia Orkoyen, responsable directo del vestido de Miren Peña. Dada cuenta de moción aprobada por el pleno municipal, en fecha 25 de marzo de 2015, por el que se declara a César La Playa Soled, vecino de Orkoyen, director de Recursos Humanos de Faurecia Orkoyen, responsable directo del vestido de Miren Peña, como persona no grata, teniendo en cuenta que ha sido presentado diversos escritos en relación con el referido acuerdo, significándose uno del interesado, en el que se dice que el Ayuntamiento no tiene competencia para la adopción de acuerdos de este tipo, citándose entre otras la sentencia del Tribunal Supremo del 17 de julio de 1998 y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del 17 de noviembre del 2000, por el que considera el acuerdo de declarado de persona no grata, no ha amparado en derecho por ningún título habilitante, ajeno a la competencia municipal, inútil, innecesario y excesivo, carente de motivación y adoptado sin previa audiencia al interesado, por lo que solicita que se acuerde la revocación del acuerdo adoptado al no ser conforme a derecho, así como la publicación en todos los medios de comunicación locales y nacionales en los que ha tenido difusión la noticia. Susiguieramente, para el caso en que no se acuerde la revocación de dicho acuerdo, solicita que se le notifique fehacientemente tal disposición. Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría Municipal en el que se concluye que, aunque estima que el acto sea motivado y que el Ayuntamiento es competente para adoptarlo, advierte sobre la posibilidad de que en su adopción no se haya garantizado la tutela judicial efectiva de la persona interesada, al no haberse legado audiencia previa, por lo que la demanda del interesado posee base legal para que los tribunales de justicia anulen la declaración, lo que a su vez habilita legalmente al propio Ayuntamiento para, si así lo decide, revocar el acuerdo en el apartado de la declaración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Las administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes o sea contraria al principio de la igualdad al interés público o al ordenamiento político. A la vista de todo ello, esta comisión informativa propone al Pleno que adopte el siguiente acuerdo. Primero, revocar la declaración de los César a la Fraya Soled, vecino de la Foyen, con la persona no grata, por haberse adoptado tal acuerdo sin previa audiencia al interesado. ¿Tengo que decir? Bueno, una delito de verdad. Vamos a ver, todo lo que se ha presentado aquí, lo que varias instituciones o organizaciones han presentado, desde la Federación Navarra del Metal, desde, bueno, varias de ellas, a mí el único papel, para mí respetable y que debíamos admitir es el del propio interesado, lógicamente. El resto no deja de ser presión de los poderes económicos, centra de los cuales votamos en la anterior emoción, que se aprobaron dos recuerdos. En cuanto al motivo por el que se pretende quitar esto de no grato, no deja de ser un ilegalismo que me parece a mí que poco desagravia a la persona afectada. Entonces, además, yo creo que el informe de secretaría es digno de leer, habla de cosas como acuerdo adoptado plenamente motivado, y me gustaría leer un par de párrafos de este informe, que para mi parecer no tienen de su servicio. A diferencia de los puestos en diversos escritos presentados en nuestra opinión, hablo de la secretaría municipal, el acuerdo adoptado está plenamente motivado. Conviene recordar que se trata de una moción presentada a raíz del suicidio de una persona, en el cual han tenido relevancia directa a las conductas de una empresa y de una entidad financiera. Tragedia que ha merecido, entre otras, la denuncia de la Junta de Portavoces del Parlamento de Madagascar. Una manifestación con masiva participación popular en donde han participado más de 20 colectivos, así como una evidencia eco-social y mediática. El que una persona acabe con su vida, el bien más preciado de que dispone el ser humano, y que ello vea, empujada por un despido y una amenaza de desarrollo, constituye a juicio de este secretario motivación suficiente para que un Parlamento foral, personas a título individual, organismos sociales, o un Ayuntamiento realice en nombre de sus representados un pronunciamiento o denuncia de tales hechos, como expresión desesperada de que aún existe algún vestigio de humanidad en nuestra sociedad. Todo esto habla de agravantes que se han denunciado en el Ayuntamiento, en la manera de despedir, y todo esto. En cuanto al motivo por el que se pretende quitar del trámite de audiencia, efectivamente no existió ese trámite, pero también el informe de Secretaría habla de que carece de fuerza obligar, por lo que no debe ser exigible ninguno de los procedimientos administrativos regulados por la ley 30.998. Es decir, no me quiero extender más, pero a mí la mayor parte de... Vamos, Asociación Navarra es de Empresario del Metal, voy a ver todas las que presentan, UGT también, FAURECIA, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal de Navarra, y hay otra asociación, Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. A mí todo esto me parece una presión de los poderosos, que insisto, en contra de lo que hemos votado, votamos en anterior moción con unanimidad. Entonces no me parece de recibo. Sí que me parece a tener en cuenta como alegaciones el escrito presentado por la persona afectada, pero nosotros queremos que lleguemos a estas alturas, no reafirmamos el que era correcto. El sentimiento que hubo aquí, el pleno al que se aprobó esto, creo que pedía actuar como actuamos todos. Bueno, recogí a tus palabras, Alfonso, ahora voy a comentar yo lo que me parece con respecto a la moción y con respecto a lo que está aquí. En primer lugar, nosotros vamos a votar afirmativamente a la relocación del nombramiento de persona nombrata a esta persona. En segundo lugar, me hace mucha gracia que estés hablando aquí de presión, de los poderes no sé quién, cuando aquí, el día del pleno, en el que esta persona se nombró persona nombrata, pues bueno, se dio una serie de circunstancias que, bueno, yo no sé de qué manera, qué denominación se le podía dar a eso, si era presión, si no era presión. Yo estoy totalmente convencido de que, de alguna manera, aquello sí que fue presión y de alguna manera se nos condicionó el voto con respecto a lo que se estaba planteando en esa moción. Eso, por ahí, porque yo no te he oído hablar nada de lo que pasó en aquel día en ese pleno y si fue presión o no fue presión. Punto número uno. O sea, eso ya me hace mucha gracia. He dicho que vamos a votar afirmativamente a lo propuesto al dictamen de la comisión. También opino que, como digo, la situación no fue fácil, no fue grata y aquello sí que considero yo que fue presión. El nombramiento de César como persona no grata, también lo dice el informe, es que tú haces una lectura sesgada de lo que te interesa, habría que haber dado lectura, en el supuesto caso, que querías haber leído, bueno, cada uno lee lo que quiere, de la totalidad del informe, que se dice eso y otras muchísimas cosas más. Sería anterior, estoy de acuerdo. Bien. Entonces, también dice el informe que puede ser que sea una declaración totalmente desproporcionada, que no aporta nada al procedimiento y que realmente, ahora esto es de mi cosecha, no aporta nada positivo al problema esencial de todo esto, que es la muerte de esa persona. Porque que a César, o a César, o a Ringo, se le diga que es una persona non grata, eso que beneficia en todo esto. Al final, lo realmente importante que es el suicidio de esta persona por los condicionantes que sea y por las causas que sea, queda en un segundo lugar, porque no se está hablando nada de eso, no estamos hablando más que de la persona non grata. O sea, no me parece que sea gallinamente de recimo. Ha hecho referencia a los textos. Nosotros le damos validez a todos los textos, cada uno, oye, nos podrá mostrar más, nos podrá mostrar menos, hacer una serie de aportaciones y de solicitudes que a nosotros nos parecen por lo menos respetables. Hay un texto al que nosotros le damos mucha validez, dos textos, uno es el de César y otro es el del Comité de Empresas de Favorecia. Me parece totalmente significativo que el 80 y no sé cuántos por ciento de la plantilla solicita al Ayuntamiento del Coen que se revoque esa declaración de persona non grata. No sé, por lo menos, más que significativo, es. Yo creo que no se puede decir mucho más. Nuestro posicionamiento va a ser votar a favor de la revocación del nombramiento de persona non grata de César. Señor alcalde. No, no, no. Perdón. No, perdón usted. No, perdón. Perdón usted. El otro día se levantó el pleno para que interviniese una persona que creo que era el secretario general de la AP y yo, como vecino de este pueblo, creo que tengo el mismo derecho. Pero quien le tiene que dar la autorización y levantar el pleno se lleve. Por supuesto. Pues hasta que no le hagan el pleno y primero intervendremos las personas y después ya le daré paso si lo considero por favor. ¿Verdad? 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 Bueno, empezar con lo que deberíamos haber interesado todos por expresar condolencias a las personas allegadas a Miren Peña. No habría que no ha pasado tanto tiempo para que nos olvidemos de que este asunto tiene su origen en esa trágica circunstancia. Ya lo hicimos, eh. Hoy. Hoy. ¿Se puede presentar un poquito más, por favor? Sí, existe un poquito más. Nuestro grupo tiene libertad de voto y vamos a tener un voto diferencial. Yo voy a defender una parte de nuestro voto. Voy a defender mi postura que va a ser de abstención en este punto. Teniendo en cuenta el informe del secretario en el que se exponen defectos de forma y recordando que aun habiéndolo apoyado ya dijimos que la figura de la construcción en principio nos generaba dudas en esta ocasión voy a replantear mi voto. Desde luego no porque suscribamos los escritos dirigidos a esta corporación en ellos solo encontramos acómetros legítimos en el propio de Salazar. Los demás compartimos lo dicho anteriormente no nos parecen más que el ruido que hacen las estructuras del sistema cuando desalterado. Además confiamos confío en que la difusión pública y el debate que ha tenido este asunto pueda contribuir a que al menos alguno alguien de quienes tienen responsabilidades de personal en el ámbito empresarial haya revisado su estilo lo revise su conducta su postura personal para reconducirlo hacia modelos laborales de respeto a la libertad sindical y si es posible de justicia social. Si alguien ha reconsiderado esto nuestro voto positivo o mi voto positivo en el pasado pleno estaría justificado y si se ha conseguido estaría ya amortizado. Por eso ahora me voy a dar me voy a extender en el punto de la revocación. ¿El ángel? Sí. Si quieres decir algo vamos. Sí, sí, sí. Yo lo primero decir que no entiendo cómo se puede decir que se aprobó por unanimidad unanimidad de tres. El ángel yo entiendo que la moción que dice que se aprobó por unanimidad es la que presenté yo en nombre de todos entiendo. No las presenté en la ley y como sabemos cómo se ha actúa aquí con ciertas serie de personas prefiero dejar prefiero aclarar. Bien, leído el tema leído el informe del señor secretario leídos también todos los escritos que han llegado aquí defendiendo al señor Rafael Unión del Pueblo Navarro está totalmente de acuerdo nuestro grupo está totalmente de acuerdo en considerarlas y aceptarlas favorables porque aquel día se cometió una seria injusticia con un señor al que se le quitó la parte o totalmente la fama sin ninguna justificación según nuestro criterio que no me voy a meter a decir el porqué porque recuerden ustedes que lo dije en aquella en la anterior reunión que tuvimos en la comisión y no lo voy a repetir porque fui muy claro muy claro de porqué aquello estaba mal bien así que como digo nosotros nuestro grupo va a votar un sí con mayúsculas a que se revoque y se retire la declaración que se le hizo a don César la Fraya vecino de este pueblo como persona no honrada restituyendo de esta forma de alguna manera como ya he dicho antes la honradez que se le ha podido quitar o que se le ha podido lesionar con aquella actitud que se tomó en el pleno del día 25 del mes pasado también condenamos enérgicamente la violencia que después se hizo ante esta persona de alguna forma verbalmente y de otra materialmente derramando pintura roja casualmente roja sobre la puerta de su casa sobre parte de su casa y sobre todo el acceso por lo tanto nosotros no podemos compartir y no lo vamos a compartir estamos en contra de la violencia estamos a favor de la justicia en aquel momento nosotros estamos convencidos de que se cometió una injusticia y que se cometió una serie de actos violentos y por ahí no vamos a pasar nuestro voto a este pleno les digo va a ser sí con mayúsculas por supuesto a revocar la declaración de contra don César la Fraya de decible de nombrar de persona non grata de este pueblo vale 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 el día del pleno cuando justamente estaba llevando este punto tuve que salir del pleno en el cual no se me ha dicho conscientes de que había hecho menos de 24 horas que se había muerto mi abuela materna al salir por la puerta miembros de su grupo señor Isabel bueno miembros no miembros pero exactamente hubo dijo un comentario en el cual por tiempo no me dio tiempo para ir la vuelta y explicarlo dijo mira ya se va el primer cobarde me gustaría explicarle una cosa no el grupo no ha dicho nada eso luego le diría hasta aquí justamente cuando salió por la puerta sucedió esto bueno el pleno igual no era consciente que se había parecido mi abuela y en el que yo me estaba ocupando de todo el papelero que conlleva la información salvador y por eso tuve que salir porque tenía que en ese momento estar con la familia cobarde no me creo simplemente por el mero hecho de que con menos de 24 horas que me había parecido mi abuela estaba aquí en esa misma semana el domingo fui ingresado en el hospital con una meningitis justamente el día anterior a la anterior comisión el mismo martes falleció mi abuela paterna y aquí estuve y estuve con todos que también salí corriendo por temas que no tenía que ir a salir corriendo así que como no espero ninguna disculpa de ustedes solamente quiero explicar mi salida y que la próxima vez por favor hagan un poco de conciencia y cuando quieran hablar hablen al menos con conocimiento no sin saber por qué se sale o se deja de salir un minuto treinta segundos bueno lo que dice de una persona de mi grupo eso en fin el pleno está grabado y mismo pleno te lo desmentirá nosotros no utilizamos los métodos de insulto y en el compañero que tiene usted a su derecha más cosas a ti Carlos te quería comentar que si tus argumentos eran esos de presión en el anterior pleno y todo este tipo de cuestiones no entiendo que al final se le revoque la declaración por un legalismo por un tema de legalismo no entiendo si los argumentos que aporta son los de presiones tal y cual pues haberlo puesto en el dictamen de comisión en cuanto a lo de leer todo el informe de secretaría estoy de acuerdo con mi estoy de acuerdo en que se lea porque yo no no es nada sergado lo que he dicho está todo contenido ahí está absolutamente todo contenido la única salida que ha quedado es la de la de el trámite de la audiencia y tampoco queda hasta el final claro entonces no entiendo el resto de argumentos o sea si los querías utilizar habérlos puesto aquí es que esto no creo que desagravie a cesar la fralla de ninguna manera si es por un legalismo lo que se le quita o sea si no fuera por el legalismo entonces no se le quita no entiendo el legalismo es la herramienta que nos da el informe o sea la herramienta legal que nos da el informe que ha desarrollado secretaría para revocar el acuerdo si no hubiese sido de esa manera hubiésemos tenido que buscar otra pero yo no he hecho el informe lo he hecho el secretario del asesor legal del ayuntamiento yo nos agarramos al informe pero argumentamos todo lo que hemos argumentado que yo creo que queda muy claro antes de votar vamos a levantar el pleno y para que intervenga un par de intervenciones dos intervenciones los que quieran levantamos el pleno y Casimiro querías intervenir muchas gracias yo si no me agradarían casi lo agradecería porque he salido mucho en los medios ya y ya muy bien muchas gracias lo primero lamentar la muerte de esta persona que indudablemente ha sido provocada por las presiones de su entorno que de alguna forma ha modificado su forma de pensar y su forma de ver la vida que le llevo en definitiva a quitársela decir que yo no voy a justificar al mundo bancario porque sabemos que todas las muertes que se han dado por este mismo medio en todo el estado español han sido provocadas por ellos por sus sistemas de opresión y no les voy a justificar y tampoco voy a justificar al mundo empresarial que indudablemente habrán cometido en muchas ocasiones y siguen cometiendo despidos que no son ni entendibles ni justificados en el caso de esta muchacha en concreto no sabía decirlo porque no conozco al detalle cuáles fueron los motivos de su despido pero bueno tampoco voy a justificar lo que yo quiero decir vamos a ver los que estáis ahí representáis la voluntad de este pueblo representáis la voluntad de los vecinos y lo que aquí sucedió el otro día es que entró un grupo de personas y secuestraron esa voluntad y ese pensamiento de todos los que estáis ahí porque a mí me consta que lo que votasteis por lo menos el grupo mayoritario no era lo que pensabais y eso es lo que realmente es denunciable y declarar a esta persona persona non grata un hombre que no ha hecho nada en contra de este pueblo nada en contra de sus vecinos y nada en contra de este ayuntamiento la verdad que no es entendible pero lo que también no es entendible es que entiendan aquí 30 o 40 personas yo he pasado en mis años de alcalde por esa presión sé que es muy difícil mantener ahí el tipo y sé lo que pasó el otro día y eso es lo que verdaderamente es denunciable que entra aquí una serie de señores raptando secuestrando la voluntad de este pueblo y eso es lo que yo quería denunciar y por lo tanto para mí por lo menos como vecino del mismo está sobradamente justificado el que las personas que estáis ahí queráis revertir ese acuerdo porque no fue no fue tomado en plena libertad ni nada más gracias a ver que le interviene alguien más es a tiempo si no retomamos el pleno y seguimos con alguna pequeña intervención última y pasamos a votar me gustaría contestar fuera del pleno si tenemos el pleno si no tienes que la toma el pleno pero bueno para contestar el momento que era fuera del pleno no era igual era lo mismo es simplemente que lo que dices de secuestrar el otro día ocurrió lo mismo que ahora entonces por el mismo motivo tú también estarías intentando secuestrar la voluntad lo único que hubo fue una persona que habló igual que has hablado tú fuera del pleno exactamente igual exactamente lo mismo es así o sea lo único que hizo fue intervenir una persona del público exactamente igual que ahora y lo mismo podría decir yo ahora que me siento presionado que tal no yo sé lo que tengo que votar como ellos debían de haberlo sabido o sea que sí que las sí que las han votado o sea si quieren votar algo no entiendo que no lo voten porque una persona como está ocurriendo ahora el pleno no lo entiendo yo no he discutido esto contigo yo no he discutido esto contigo por una razón muy sencilla porque es una opinión es tu opinión contra mi opinión bueno pues si no hay ninguna intervención más retomamos el pleno sí muy brevemente señor alcalde yo la última vez como he dicho antes dije una serie de cosas que era lo que yo quería que escuchase los representantes del pueblo creo que hablé muy claro y también prometí una cosa que si se cumplía eso yo no iba a hablar hoy no se ha cumplido no se ha cumplido entonces puedo hablar por lo menos algo de lo que dije será repetir hoy me decían que ahora en este momento alguien se encuentra secuestrado no sé por qué yo aquí no veo ninguna violencia el otro día vi violencia el otro día se produjo violencia pero violencia fuerte sí señor Alfonso y usted tiene mucha manía de decirme que yo insulto y es usted el que más insulto con ventaja con ventaja pero bueno lo que usted diga a mí me da igual pero lo que digan los demás lo que digan los demás no me da eso y entonces yo estoy de acuerdo en que aquel día se secuestró la democracia fue secuestrada la democracia en este pueblo por 40 personas de las cuales 5 o 6 eran de los cohen los demás no eran de los cohen como usted usted es de la chantera recuérdelo eh Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Mientras se está interviniendo por favor no interrumpáis nadie me gustaría que hubieras dicho lo mismo cuando me estaba llamando poca vergüenza no sé qué es que siempre hablas lo comentas cuando lo digo no es cierto no es cierto porque interrumpo cuando veo que no se respetan los turnos tanto por un lado como por otro y siempre sois los dos porque los demás siempre guardamos escrupulosamente un respeto entiendo que muy importante y vosotros siempre estáis que es el uno que es el otro que es para ti por favor no interrumpamos Miguel Ángel continúa hombre señor Arcade eso de decir de los dos me parece que es un poco un poco pasarse será más bien de uno me refiero a que la polémica de Dines y Dines y Dines y yo aquí si no sé qué siempre está vuestra esa polémica será un noventa y no le pongan no de porca no al 100 no igualemos no igualemos entonces ese día como he dicho antes fue sopostrada la democracia no la voluntad del pleno fue la democracia la que fue adaptada ese día y con la violencia como se hacía en aquellos tiempos famosos de hace 15-20 años y lo dije entonces yo también aquí en la comisión en las cuales desgraciadamente yo fui uno de ellos violentamente y otra vez se volvió a repetir aquí y eso eso nos condicionó mucho porque bien es cierto que en ningún momento en ningún momento y que se entere todo el pueblo en todo Orcoy en que se entere toda Navarra en ningún momento Unión del Pueblo Navarro en ese momento representado solamente por mí porque mi compañera ha dicho la razón de por qué se tuvo que ir no quería en absoluto ni había pensado en absoluto votar ni abstenerse por supuesto votar no votar sí por supuesto que no y abstenerse con esa fue la única razón en la que se puede escribir si es que se puede escribir alguna razón en nuestro favor que a lo mejor ni siquiera es suficiente no será suficiente pero como se pueden a veces las cosas siempre rectificar en este momento rectificamos y estamos muy orgullosos de poder rectificar porque Unión del Pueblo Navarro es así es noble y siempre actúa con la verdad y con la paz y quiere que se haga siempre verdad y rectifica y así será así será siempre pese a quien pese nada más no sé a qué violencia te refieres me imagino que serán los insultos que hubo al final solamente recordarte que para cuando hubo estos insultos usted ya había votado y antes de eso lo único que había pasado era lo mismo que ha pasado ahora exactamente igual una persona intervino del público nada más intervinieron más dos me da igual has dado la oportunidad de dar dos esto pues me imagino que por ser pero no quiero decir me estás interviniendo pero claro es broma nada más decir eso la violencia la violencia que pudo haber la violencia que pudo haber pues ya hay que votar eso a veces lo mismo que ocurre ahora un montón de gente opinando aplausos y se acabó lo mismo bueno yo creo que un momento no intentes equiparar porque no es equiparable Alfonso o sea se dieron una serie de circunstancias tanto emocionales como presiones de otro tipo eso que nos condicionaron de alguna manera la votación final con respecto a la emoción no quieras equiparar lo mismo porque no es cierto pero porque en aquel momento se vivió una emoción aquí que no es una presión hubo un sentimiento aquí que todos los que estábamos aquel día aquí lo sentimos todos todos cambiasteis el voto y fue por eso por ese sentimiento entonces ni habían insultado ni había pasado nada de nada habían participado dos personas de público una persona se echó a llorar y hubo un sentimiento aquí que es que pedía que hacer algo lo pedía todos lo sentisteis Bueno, iba a ahondar en esa idea que francamente hablar del robo de la democracia es tan grave que yo creo que no podemos utilizar esos términos en un discurso en un discurso de salida a una cuestión que crea que necesita más de lógica y de humanismo que de alta política francamente estamos en un pueblo en lo que tenemos cada vez honrado y sinceramente lo que nos fuimos fuimos raptados por la impotencia y por el hastío de la gravedad de estos hechos por eso fuimos raptados fuimos raptados porque a veces no nos damos cuenta que las pequeñas injusticias generan lo que generan por eso si no fuimos raptados yo vi una información en un tono apasionado en un tono dramático y unas personas como las que estoy viendo hoy con total legitimidad aquellas y las de hoy para estar aquí yo no vi otra cosa que la que veo hoy si hay robo de la democracia denuncio señor es para decir que tenemos la memoria muy flaca muy flaca porque dos veces este concejal quiso hablar y las dos veces por una cierta persona del público fue callado porque si no se calla yo no sé si me habría tirado la silla una persona que fue la que tomó la palabra desde el principio y la que manejó a las 40 personas que habían aquí delante que flaca memoria tenemos o sea eso no fue así no fue así no se me cayó las dos veces que quise intervenir si o no entonces eso no es eso señor está todo firmado está todo firmado si si claro que está firmado todo grabado y lo he visto y no hay nada de lo que está firmado ¿ah no? si el corte se interrumpa ahí ¿sabes? si el corte defenderemos su oportunidad y su derecho a la hora a la conducción y ese consejo enrique enrique sabes perfectamente que esto sucedió así en dos veces y si no mírate enrique en dos veces en dos ocasiones me vas a decir a mi lo que pasó que fui yo precisamente el protagonista hombre por favor entonces tengamos memoria para todo digamos pan a lo que es pan y vino a lo que es vino y yo si creo que efectivamente pasó eso en mi lo tengo que denunciar y lo tengo que decir si usted cree que no pasó otra cosa en usted allá usted diga dígalo nos tratamos dígalo ah perdón perdón tiene razón en esos tiempos entonces yo creo que lo que hay que hacer es tener conciencia de lo que realmente es sucedió y lo que realmente es sucedió se acerca mucho más muchísimo más a lo que he estado diciendo yo que a lo que habéis dicho vosotros pero muchísimo más bueno yo creo que las posturas están claras por mucho que vayamos a hablar no vamos a aportar nada al lugar del tema o sea que si os parece vamos a votar votos a favor de lo que propone la comisión del dictamen votos a favor uno dos cuatro cinco seis siete 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 votos a favor votos en contra tres dos dos de orco y en el monero uno de Bindu disenciones bueno pues queda revocado el acuerdo si tomó pasamos a la parte del punto número 11 ya lo hemos hecho antes que es el sorteo de los componentes de las mesas electorales pasamos a la parte de control la cuenta de resoluciones de la alcaldía se da cuenta de los subcindos de la alcaldía comprendidas entre el 18 de marzo y el 23 de abril números 93 a 144 algo que decir alguna resolución nada disposiciones y correspondencia nada mociones hay una moción presentada por el decreto municipal que tendría que pasar la urgencia entiendo si 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 el alcalde robo que se tira urgencia para pasar esta que se vote si se vote no explica primero explica la urgencia si pues la urgencia es que que aquí desde el equipo de gobierno no se ha comentado absolutamente nada de del del informe que emitió con todo recientemente entonces está acabando la legislatura en su último pleno y quedaba una cuestión en este en este informe sobre una posible responsabilidad contable sobre un dinero porque posiblemente se pudo darle más a una persona que se despilló de la empresa municipal y tal entonces simplemente como termina la legislatura queríamos proponer que se estimara un poquito esto si es cierto que se dio dinero de más y tal para si no para llevar a cabo las acciones dirigidas a recuperar para las arcas públicas este dinero sin más si fuera procedente eso es la me parece que esto es mi defensa la urgencia Carlos no pero es que es que si pasa la urgencia que es algo del pueblo y que yo creo que pasará porque al ser algo del pueblo si no vota lo que consideres yo digo en línea a los argumentos tuyos siempre no mis argumentos son que nosotros no pedimos el informe que nos pidió la cámara de cuentos y que tendrá que intervenir esta cámara de cuentos y el informe lo solicitó a la cámara de cuentos a solicitud vuestra yo creo que sería bueno investigar porque es que si no me voy a sentir obligado a lo que tienes que hacer es dirigirte a la fiscalía que es la que quede el ciclo eso me eso me disponía a decir que si no se hace oficialmente desde aquí pues yo intentaré actuar al ejemplo personal si te vas a sentir mejor pues ya haces si porque si no no me quedo tranquilo pues eso nosotros pasamos por norma todas las las que se va a ir de todas maneras que quede constancia de que si tal vez alguna persona despedida el dinero para ingresarlo a esa carrera de intermite ¿correcto? votos a favor de la urgencia votos a favor de la urgencia votos en contra uno, dos, tres, cuatro uno, sí, sí ¿preguntas? ¿ruegos? sí ruegos también quiero insistir en este tema y rogar al señor alcalde que se haga algo para investigar este tema a ver si de verdad ha habido un dinero que se ha dado procedentemente porque aquí hubo un asesor que ya dijo que se había equivocado por lo cual casi lo admitía tenía un seguro y que creo que es un dinero que podría recuperarse por medio de ese seguro por medio de lo que fuera para las arcas públicas ¿un juego que te hago? vuelvo a decir vuelvo a decir primero habrá que determinar si la actuación que se generó con el despido de esta persona es algo que es irregular o no eso es investigar eso no me pertenece a mí eso no me pertenece a mí entonces si existe una mala actuación en el despido de esta persona habrá que pedir responsabilidades a quien corresponda si existe pero como no lo sé eso se puede hacer a nivel oficial desde al parlamento quién es el que solicitó el informe o lo hacéis vosotros que sois quien solicitó el informe a tontos para el parlamento para que sea el informe así lo haremos ¿algo más? pues no sé si se puede arrogar una campaña electoral limpia pues el pleno no se puede arrogar eso ¿no? no sé no sé entiendo que hay más grupos que no están representados en este yo entiendo y con nuestra parte entiendo que como siempre no se pasa ¿no? en el comienzo ha sido como yo no sé no sé no sé